Orihuela organiza una feria de culturas en La Glorieta los días 3, 4 y 5 de noviembre. Mañana viernes 3 de noviembre dará comienzo la Feria Intercultural que se desarrollará hasta el domingo día 5 en La Glorieta Gabriel Miró organizada por la Concejalía de Inmigración. La feria contará con stands informativos de las diferentes asociaciones y nacionalidades, exhibición de artesanos, talleres infantiles de artesanía y cerámica y además también se llevarán a cabo diferentes actuaciones folclóricas que pretenden dar a conocer la riqueza cultural de sus países de origen. Desde el Ayuntamiento se pone en marcha este tipo de actuaciones porque nos encontramos en un entorno en el que conviven distintas culturas y nacionalidades con costumbres y tradiciones diferentes y conocerlas nos podría ayudar a crear una educación en el respeto y en el enriquecimiento cultural común. La inauguración oficial de esta feria se llevará a cabo el sábado 4 de noviembre a las 11 de la mañana, donde se contará con actuaciones del colectivo ruso o el grupo folclórico Caramel, aunque el horario de apertura de la feria será desde el viernes tarde a partir de las 5, todo el día del sábado y hasta las 2 de la tarde del domingo. Esta feria se encuadra dentro de las actividades que la Concejalía ha organizado en colaboración con diferentes asociaciones de extranjeros de la localidad para la celebración del Día Internacional de las Personas Migrantes. En ella participarán hasta 9 asociaciones, entre ellas está Vega Baja Acoge, el colectivo ruso de Orihuela, la asociación de ucranianos Kalina, la asociación de malienses Bencadí, la asociación de magrebíes Al-Amal, la asociación de ecuatorianas Virgen del Cisne de la Murada Isisa Pakarik, la asociación Asocol de Colombia y la asociación Cabo Verdeana. Esta actividad está financiada por la red de agencias Pangea de la Comunidad Valenciana. Orihuela fue el tercer municipio de la provincia de Alicante en contar con una agencia de atención a las personas extranjeras, que en lo que llevamos de 2017 ha realizado ya un total de 2.515 atenciones, siendo las nacionalidades que más usan el servicio Marruecos, Rusia, Ucrania, Argelia, Bolivia y Colombia.